Manda saludos Roberto Palazuelos a Eduardo Videgaray ¿Quién mejor que Roberto Palazuelos para ser experto en responder cuando el chiste es a sus costillas? Al diamante negro no le cayó en gracia que en el programa ¿Qué importa? El conductor de la emisión Eduardo Videgaray y su compañera y novia Sofía Rivera Torres hicieran mofa de los saludos que Palazuelos envió a una pareja y por los cuales cobró. Es un tiburón para eso de los business y saca lana de lo que sea. Ahora resulta que está mandando saludos personalizados por solo 2.500 pesitos. Una ganga mi rey aprovecha para hacer un niño bien, dice la conductora. Acto seguido, el actor aparece a cuadro enviando saludos a Mari y Fernando, una pareja que se va de luna de miel. Ante esto, Videgaray y compañía continúan riéndose porque Roberto aparece con gafas de sol y sarcásticamente hacen referencia a su pleito con Luis Miguel al decir que el único saludo que no hace es al sol. La respuesta de Palazuelos no se hizo esperar y retuiteó el clip del programa con una polémica dedicatoria dirigida al conductor. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.